estamos en vivo hola buenos días a todas y todos estamos dando comienzo al panel 13 reutilización de residuos en el tercer día del segundo congreso internacional de educación para el desarrollo sustentable un panel que tiene mucho que decir que compartir experiencias e investigaciones relacionadas a algo que el del consumo el consumo de alguna manera genera residuos y esto es la distinta implicancia en los niveles de educación para comenzar vamos a dar la bienvenida a claudia valderrama quien pondrá sobre reutilización de residuos físicos producto de la formación académica de pregrado una metodología de aprendizaje colaborativo adelante claudia gracias pedro ya buenos días a todos bueno gracias por estar acá acompañándonos a través de las redes como en redes sociales y también online hoy día les voy a presentar este trabajo con mi equipo gonzalo rodríguez catalina sandoval y felipe vida bueno yo les cuento yo soy constructor civil de la católica y también soy académica de la carrera entonces siempre tengo esta doble dualidad mi profesión que tenemos que saber que lamentablemente genera varios residuos 3,5 millones de toneladas en el mundo son generadas de basura en chile 17 millones de toneladas anuales y el sector de la construcción un tercio aporta con estos residuos y también está mi mi beta académica que es como motivo mis alumnos para que puedan aprender y también ir los motivarlos a que su enseñanza sea más activa por otra parte en la católica recién salió el informe del reporte sustentabilidad y nos podemos dar cuenta que hemos trabajado mucho en temas de reciclaje y la y el 2019 se llegó a 7,5 por ciento pero si vemos esta gráfica nos damos cuenta que solamente existen estos materiales producto como del diario vivir y no no estamos haciendo cargo de estos residuos por la formación académica entonces bajo este contexto nosotros nos hicimos distintas preguntas para nuestra pregunta investigación es tenemos un residuo constante por esta formación académica que en nuestro caso es hormigón tenemos un programa curricular que cumplir y los alumnos deben entonces estar aprendiendo a distintos semestres pero también con contenidos está la problemática de cómo motivamos enseñando o cómo enseñando a través también de la motivación y por eso sale este este proyecto que se llama reutilización de estos residuos a través de esta metodología y que queríamos lograr con este proyecto crear una conciencia sustentable pero sin que los alumnos supieran y fueran consciente que la estaban logrando entonces dijimos cómo lo vamos a hacer a través de esta metodología que se compone de cinco etapas primero la identificación de distintos cursos que es el curso que genera estos residuos los cursos que diseñan soluciones y después cursos que la pueden ejecutar un posterior paso análisis y diseño de distintas soluciones que ojalá sean problemáticas que están en nuestro campo para que también los alumnos puedan verlas la implementación en distintos cursos y lo lo interesante es que sean además compañeros de distintas generaciones y finalmente una evaluación a través de distinto reterminación que en nuestro caso es la encuesta docente pero también las notas que obtuvieron nuestros alumnos en el contexto de la escuela construcción civil nosotros tenemos en general cinco líneas de aprendizaje está las ciencias básicas donde están todas las matemáticas los cursos iniciales que principalmente ahí nos piden a los profesores de primer año que podamos motivar a los alumnos para que se queden con nosotros en la carrera tecnologías y procesos que a lo largo de todos los semestres terminando un poco ya la carrera gestión de proyecto y tenemos un conjunto de optativos varios de la usé pero también de la carrera como formación académica y optativos de profundización en base al primer paso que es la identificación entonces de los cursos nosotros hicimos un barrio por todos los programas de los cursos y empezamos a detectar entonces en qué cursos podían ayudarnos para diseñar o en qué curso podíamos ejecutar pero también los que eran generadores de recibo que como les comenté en nuestro caso hormigón a través del curso tecnología de materiales o de hormigón y con esa constatación nos dimos cuenta que anualmente se desechan 6 toneladas de hormigón porque los alumnos tienen que hacer distintos ensayos para poder ir entonces formándose en la teoría de los materiales y principalmente del hormigón y ahí están las preguntas de qué podemos hacer o cómo podemos hacernos cargo de estos residuos que los vamos a tener todos los semestres y en todos los grupos 15 grupos en promedio por cada semestre o 5 entonces son muchos siempre en análisis y diseño tenemos acá un ejemplo que distintos cursos de primer año empezaron a dibujar de qué forma este hormigón podía ser reutilizado en el campo san joaquín y en este curso nosotros tenemos que enseñarles de cómo pasar algo planimétrico a algo tridimensional pero también a aprender que es para entonces generar planos entonces los alumnos comienzan con un bosquejo después van aprendiendo las técnicas de autocad y salen después con un producto con medidas con cotas entonces también es un tema de análisis planimétrico que en este proyecto en general y específico era cómo ocupamos estos hormigón entonces tenemos acá un bebedero de perros para para el programa animalía que nos hacemos cargo de los perros como callejeros pero que viven en san joaquín una banca alrededor del árbol o sino también una mesa de asiento de todos estos ejemplos que los alumnos pudieron diseñar o conversar también con nosotros elegimos un par de ejemplos para esta presentación y tenemos el primer caso que es un ajedrez gigante en la fotografía y las imágenes podemos ver cuando se está realizando el taller el laboratorio de materiales de hormigón en donde está este hormigón que debería botarse pero que nosotros antes de que se bote lo recuperamos y pudimos entonces diseñar este moldaje que además está optimizado entonces los alumnos también aprendían a optimizar material que es algo que van a tener que hacer siempre después en su carrera se observan imágenes donde están los alumnos maquillando estas piezas de hormigón y finalmente después en que se ocupó este ajedrez gigante es que se donó a dos escuelas cerca del campo san joaquín para que los alumnos pudieran jugar en su recreo pero también en el taller de ajedrez de deportes usé y también nosotros lo usamos un poco como marketing para la feria futuro novato para que los alumnos vean qué hace o qué podría ser el constructor y la segunda iniciativa que ésta la hicimos de mano a la mano con la dirección de sustentabilidad es que san joaquín para los que no conozcan tiene una gran alameda que además está llena de árboles y es muy acogedor pero lamentablemente en otoño se llena mucho de hojas entonces los señores que barren tienen que estar constantemente barriendo estas hojas y llevarlas atrás del campo para que poder generar entonces la hojarasca y tierra de hojas entonces ahí nos pidieron no dejemos las hojas al lado de estos árboles generemos estas solerías que piensen ustedes el diseño de solerías y dejemos entonces que esta hoja se quede ahí mismo y pueda entonces en la banca de estos árboles generar esta tierra de hojas y así los ayudamos también a los árboles y este trabajo es de un alumno de trabajo de título que trabajó con niños con compañeros más pequeños y generaron este moldaje de solerías hicieron ensayos de resistencia de esta solería teníamos que cumplir la ley del saco en chile de 25 kilos y una serie de requisitos que además los alumnos es una problemática que tienen que resolver para que esta solería pueda ser utilizada y solamente en la segunda imagen de la derecha son nosotros en el cuarto piso que es donde tengo yo mi oficina tomamos mucho café y tenemos estas cápsulas que votamos y las introdujimos entonces en estos posa vela y quedó también para nosotros y también hay un pequeño macetero que también yo me traje cuando estábamos haciendo estas intervenciones en la evaluación los estudiantes realmente se sensibilizaron con esta temática aprendieron viendo y haciendo y eso es súper importante porque lo que ellos estaban aprendiendo lo lo ven en cosas reales y algo muy lindo que nos pasó es que cuando trabajaban con compañeros más grande se decían algún día yo voy a saber lo que mi compañero más grande sabe o sea en algún momento voy a poder hacer lo que él sabe y obviamente después hacerme cargo cuando esté en la profesión y efectivamente mi carrera puede impactar entonces si días son capaces de darse cuenta de eso quizás cuando ya sean profesionales van a ser mucho más sensibles a estas temáticas y por el lado del cuerpo docente nos dimos cuenta que fue posible solucionar este problema es coordinación gracias pero es coordinación es una muy buena metodología de motivación y de aprendizaje y algo que nosotros nos dimos cuenta es que cuando estábamos con los alumnos nos acercamos a los alumnos pero de las estudiantes de distintas formas porque podíamos hablar con ellos y lo pasamos de verdad muy bien yo volví a hacer hormigones volvimos a hacer mezclas teoría de mezcla y un poco para terminar podemos hablar es más largo este proyecto pero por el tiempo y respeto a los que vienen estas cuatro conclusiones yo les quiero traspasar primero bueno logramos estos objetivos de reciclar de enseñar motivadamente nosotros más todavía porque tenemos alumnos activos del otro lado y solucionar también problemas reales del campus que los alumnos puedan ver nos volvimos consciente nos gustaría hacerlo otra vez con otros residuos como como papel por el tema los planos y tener un set de idea para poder ir sacándola a medida que la necesidad es la requera del campo muchas gracias muchas gracias claudia excelente presentación gran tema que bueno que se pueda ir abordando desde la universidad algo que acá en pucón hay una empresa que se dedica y como comentar al final algunos temas a continuación va a continuar con nosotros daniel pérez con su presentación relacionada al prototipo de innovación social de sustentabilidad para la educación parvulario adelante daniel muchas gracias quiero bueno agradecer la participación darle un saludo a todos los participantes del panel y a quienes nos están mirando agradecerles también que en esta posibilidad podamos comunicar algo que venimos aprendiendo como equipo yo pertenezco a una consultora que se llama focus y que desde hace seis años hemos estado trabajando en el ámbito de la educación por la sustentabilidad y lo que nos ha permitido es ir escalando este proyecto para los distintos niveles de educación en este caso hace un año presentamos lo que fue educación básica el piloto y los resultados y en este caso queremos abordar la temática de lo que fue la educación parvulario y en ese contexto lo que vamos a hacer en este ejercicio es evocar descubrir analizar y proyectar y contestar esas preguntas que están ahí de manera más práctica más aplicada pensando que es un proyecto que ya fue implementado y que en su segundo año pudimos hacer ejercicio de 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 apoyar que el programa se mantuviera y de hecho la próxima semana tenemos un hito de cierre ya con todas las entidades públicas respecto a este proyecto que obviamente por pandemia hay cosas que se movieron coincidentemente hace un año y vamos a evocar y quien esté mirando y a los del panel los invito a ver estas tarjetas que hace un año cerrando el proyecto el acompañamiento corfo con las educadoras y las técnicas que estaban encargadas escogían tarjetas para decir que habían aprendido o cómo se iban después de ese año de trabajo con este prototipo y con este trabajo innovación social ya está la lista de todo lo que en el fondo escogimos nosotros también como consultores hicimos el ejercicio y escogimos algunas quizás en el momento de evocar como esperamos este año pensando en que ya tenía un poco más de certeza a partir de la pandemia pero de fondo está el ejercicio de ver qué está debajo por ejemplo la tensión el dolor quizás acá nada hacía presagiar que venía la pandemia en marzo y estamos hablando de que eso fue en enero del 2020 y diez días después les avisaban a estos jardines si habían sido certificados o no y eso se los comentó al final como para generar también un interés este proyecto como les decía trabajamos 20 una sesión de 20 horas en el equipo para poder postular al fondo son fondos que se abrieron por región y en este caso en la región metropolitana era para apoyar quilicura y renca que son comunas bastante desfavorecidas en el contexto social de la región y los focos eran distintos del apoyo al emprendimiento a la mujer y al tema medioambiental y en este caso bueno contarles que el proyecto era el rediseño implementación de estrategias de escuelas cero residuos para jardines infantiles pero sabíamos que no podíamos hacerlo de la misma manera porque el jardín infantil es otra realidad educativa que no es la misma que la educación básica ni media y acá abajo está pablo que es con quien trabajamos en el proyecto y aquí están las educadoras que justo salieron alrededor del alcalde de renca y daniel daniel parece que no estamos viendo tu pantalla ah perdón ahí está mira yo justo pasamos algo rápido el paneo en el fondo después van a recibir la presencia ahí está entonces ahí están las tarjetas de donde evocamos y aquí le estaba presentando en el fondo que de los más de 20 proyectos que postularon para renca quedamos 7 y dentro de estos 7 por ejemplo estaba fundación cultiva que el año pasado también participó en este encuentro en este congreso y lo que les decía que en el fondo era rediseñar un programa que no podía quedar igual entonces lo que tuvimos que hacer es hacer este recorrido de la innovación que es pensar en aplicar una nueva idea para crear valor mirado desde el diseño y el aporte que carreras de este ámbito nos pueden apoyar y lo que mirando desde fuera lo que hicimos fue abordar las temáticas para esta innovación social desde el doble diamante y yo aquí en el fondo genero esta estructura para que la puedan ver y podamos hacer el análisis de los componentes siguientes a partir de lo que lo que estamos está lo que trabajamos en esta en esta bajada dentro de la hipótesis para poder bajar y poder definir componentes planteamos de que si habían programas que promovían la educación para sustentabilidad y no sólo lo que promovíamos nosotros desde escuelas y jardines cero residuos podía haber programas para educación parabularia entonces existirían prácticas sustentables entre los equipos educativos niñas niñas niños niñas y su familia y su vínculo con la comunidad social mental local entonces nosotros por ejemplo 2017 hicimos la teoría de cambio del programa para escuelas y eso nos permitió hacer una bajada más ordenada automáticamente para jardines el 2018 cuando volvimos a implementar el programa en escuelas hicimos un piloto en renca en un jardín de renca btf y pudimos abarcar temáticas de esta teoría de cambio pero empezamos a ver y anotar las diferencias que había para parabularia educación parabularia y en el caso de este proyecto el objetivo general era diseñar la estrategia cero residuos para su implementación es decir no era sólo el diseño es que se implementarán en jardines infantiles de la comuna y aquí tenemos una actividad que fue realizada en ambos jardines de ahí les voy a dar más detalles de estos jardines que no son de la municipalidad btf de la municipalidad de la corporación de renca y en este ejercicio las educadoras de por ejemplo de este jardín trabajaron en en sus áreas verdes para que se fijen en esos puntos verdes que están ahí y son sus áreas verdes cercanas y en este caso con adhesivos también están sus áreas verdes del otro jardín acá abajo es uno de los primeros ejercicios que hacemos de tomar conciencia de aquellos componentes que se transforman en micro basurales en aquellos que se transforman espacios que se pueden abordar con los niños verde espacios verdes y lo que hicimos también fue abordar estos objetivos específicos que sería potenciar la cultura medioambiental sustentable en comunidad y su entorno crear experiencias de sustentabilidad de manera integral y transversal en estos niveles pensando en que hay niños de sala cuna a niños medio mayor hablando de meses de edad a cuatro años y lo que también tenemos es incorporar contenidos medioambientales en esta experiencia de aprendizaje y la gestión institucional en estos jardines a cada una muestra en el fondo del ejercicio del día mundial del medio ambiente del 2019 la invitación de la cada uno era trabajar sin contaminación del aire y uno de los componentes era que los neumáticos no bien tratados generaban más contaminación con la erosión de viento y agua y sol si no estaban con el tratamiento adecuado y contaminaban tanto o más que un auto y eso les hizo tomar mucha conciencia a las educadoras y erradicaron junto a los papás y las familias del jardín en los neumáticos para poder trasplantar directamente a la tierra y que los niños tuvieran ese contacto directo y ya no ver la reutilización de neumático como algo que se llega y se instala sino que requiere algo más más firme en el caso de dónde nos involucramos y sumamos la cantidad de personas podríamos decir que abordamos a más de 300 familias entre las educadoras técnicos y los niños con los que ellas ejecutan sus sus actividades como educadora y lo que nos pasó es que corfo nos condicionó el proyecto nosotros queríamos llegar a todos los jardines btf de renca y el equipo que analizó el proyecto innovación desde corfo nos pidieron que llegáramos a jardines que no tuvieran vínculo con el con el ministerio de medio ambiente ni con la municipalidad de manera directa y llegamos a dos jardines el jardín cairós que está ubicado en en una localidad bastante antigua de renca al centro de renca y en el jardín semillitas del futuro que es este jardín junge que tiene más de 150 niños y que está en plena localidad que se llama guamachuco una población reconocida también históricamente y están alrededor del del cerro renca como para tener en cuenta en el fondo esa característica y acá de fondo el mapa de renca donde muestra la cantidad de áreas verdes que están cercanas a estas habitabilidades dos minutos perfecto y ahí tenemos entonces que nos encontramos con una comunidad que tiene cerca de dos metros cuadrados por habitante de accesibilidad a áreas verdes dentro de los factores que identificamos está el tema de las debilidades por ejemplo cuando se analiza el trabajo de la certificación ambiental con institución educativa en chile es que hay escaso compromiso de sostenedores y eso hace que decaiga el seguimiento de los proyectos la fiscalización o capacidad fiscalizadora de de del estado es súper baja entonces se hace poco son necesarias las auditorías de la certificación pero es determinante para un compromiso a largo plazo centrarse sólo en la certificación no es sano por eso nuestras intervenciones son a dos años cosa del segundo año postular a la certificación cuando ya hay un antecedente un compromiso y un cambio social dentro del jardín y lo importante que es generar el aprendizaje que se logró en este proceso tres conceptos claves el compromiso las educadoras del jardín cairos y semillas y en el caso de toda la educadora de párvulo nos tocó aprenderlo el año pasado tienen un alto compromiso profesional con sus niños lo dan todo y eso hace que esta espiral ascendente de aprender comprometerse y actuar sea más efectivo la continuidad en fondo nosotros le ponemos un flujo de actividades que ellas definen cómo quieren actuar en ese flujo de actividades y van creando otras como ven a cada participación de padres en la creación de almacigos o la instalación de puntos limpios para la altura de los niños o la utilización de puntos líneas limpios que existían en la comuna y la vinculación con la comunidad crearon una red local entre entidades del cosam el sesfam jardines infantiles de la junji de otros jardines de otras escuelas municipales hicieron una marcha donde involucraron todos los jardines plantaron un canelo de manera simbólica rescataron un jardín al lado de la casa de la mujer que también estuvo presente en esa marcha y de fondo está también el cerro como para que tengan en cuenta si paralelo a eso se prototipó materiales didáctico a partir de experiencias que ya generaban un cuadernillo de viajero por la sustentabilidad que les voy a compartir en el chat a los que estén presentes para que lo puedan ver se potenció la interculturalidad a tener en cuenta la capacidad de cuidado del entorno y el medio ambiente y la capacidad de reflexionar en torno al buen vivir y la sabiduría ancestral que es clave en el en el territorio cierro acá en el fondo para agradecerles y decirles que nuestro proyecto futuro es poder abordar esto con fondos de innovación para educación parvularia como por ejemplo que está acá en cairos que lo terminamos el 2020 y la enseñanza rural y la enseñanza media son un desafío que nos viene ahora como programa sustentable que se llama cero residuos pero que debemos ya modificar el nombre para abordar la otras temáticas de la sustentabilidad muchas gracias y todo el paso pedro muchas gracias daniel muy interesante yo creo que todo lo que se puede hacer ahí en primera infancia es clave los tiempos son a largo plazo o sea todo lo que es sostenibilidad es a largo plazo me parece bien que estén trabajando por lo menos a dos años y hay un relacionamiento comunitario bueno a continuación pasamos a un grupo liderado por fabiola orrego y jocelyn órdenes ramón olivares quienes van a hablarnos de la propuesta educación para el desarrollo sustentable la bioremediación de relaves mineros mediante el uso de humos de lombriz californiana qué tema este la minería cómo afecta a los territorios y que muy interesante todo suyo el micrófono y jocelyn ramón creo que ustedes comienzan hola disculpen se ve la presentación chicos se me escucha si se escucha perfecto y se está viendo a la presentación hola buenos días a todos yo junto a mi equipo que jocelyn orden y fabiola rego y yo ramón olivares le vamos a presentar una propuesta de educación para la sustentabilidad que se denominó la bioremediación de relaves mineros mediante el uso de humos de lombriz californiana ok lo primero contarles que en nuestro equipo está conformado por tres personas jocelyn que es la que me acompaña yo somos profesores del colegio francisco y fabiola orrego que ella académica de la universidad católica y juntos y si desarrollamos este proyecto ella en la figura de asesora científica nosotros para plantear este proyecto en función del desafío que implica que los alumnos además de desarrollar habilidades científicas éstas sean capaces de conectarla con las necesidades de la región o las necesidades locales ambientales nosotros quisimos plantear esto que le vamos a presentar y como puntos iniciales para desarrollar este proyecto nosotros principalmente partimos de los problemas ambientales locales que la región de coquimbo es una región que tiene variedad de problemas ambientales y que trabajar desde lo local nos va a permitir generar un mayor compromiso y mayor conciencia por parte de los alumnos de que utilidad tiene la ciencia para resolver estos problemas nosotros para implementar este proyecto también queríamos usar una metodología y usar una metodología indagatoria en este caso nosotros quisimos utilizar la metodología de aprendizaje en casa un proyecto porque porque esta metodología es según la teoría nos permite nos iba a permitir tener unos mejores resultados y mayor que los alumnos se iban a involucrar de mejor manera en el proyecto también esto de estudiar problemas locales también nos va a ayudar en eso y lo más importante que era conectar el método científico como una herramienta para generar actitudes y posteriormente conciencia 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 ambiental ok eso 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 es lo primero y lo asociado a lo como partimos lo primero que les voy a hacer que voy a hacer es presentarles el colegio bueno el colegio francisco el que se encuentra al lado superior derecho este colegio se encuentra en la comuna de coquimbo en la zona guayacán sin par particularmente y el colegio ha tenido en cierta trayectoria en proyectos científicos escolar ahí se muestran fotos de participación en ferias de distintos tipos pero nunca se había abordado el tema ambiental conectado al a los problemas ambientales por lo tanto el desafío que nos planteamos en este año nosotros fue mediante la ciencia y aprovechando la experiencia científica de nuestros alumnos generar un impacto ambiental y particularmente que es como el objetivo final es que los chicos tomen conciencia y puedan generar algún tipo de conducta y actitudes para ambientales bueno nosotros que partimos este proyecto planteándole preguntas a los alumnos y la primera pregunta que les planteamos fue que problemas ambientales existen en la región de coquimbo fue muy curioso el resultado que se dio porque los alumnos nos plantearon problemáticas de distinto tipo y problemas muy globales y problemas también muy particulares entonces los principales problemáticas que surgieron a partir de esta revisión bibliográfica o por internet de los alumnos fue primero la desertificación que está sufriendo la zona en la región de coquimbo la sobreexplotación de la fauna marina que son problemas más macros en una siguiente categoría estaría la minería y cómo esta actividad minera afecta la salud de la población y salió un dato que a nosotros nos impactó mucho a partir de esto que fue que la región de coquimbo es la región que posee mayor cantidad de relaves mineros dentro del país y nos llamó mucho la atención otro dato que apareció que fue que uno de los alumnos se percató no a partir de la versión bibliográfica sino que a partir de la observación directa se percató de que el colegio generaba muchos residuos a partir de su funcionamiento a partir de estas problemáticas los chicos los estudiantes eligieron una y fue el tema de los relaves mineros aquí es donde vamos a hablar de Andacoyo Andacoyo si bien es conocida por ser una ciudad en donde se venera la virgen de Andacoyo conocida por su fiesta religiosa pero también se ha vuelto conocida por ser una de las ciudades con más relaves mineros en la zona urbana la gente está acostumbrada a esta situación por lo tanto ya no dimensionan las consecuencias que pueden tener para la salud y para el medio ambiente recién en el año 2002 se reglamentó el tema de los depósitos de relaves por lo tanto todos los relaves anterior a eso quedaron como pasivos ambientales donde no se han hecho cargo ni privados ni públicos el otro tema que eligieron los chicos para trabajar era el tema de los residuos orgánicos que si bien se dieron cuenta que en el colegio se producían mucho nosotros les dimos a conocer a ellos una técnica que se llama el vermicompostaje esta técnica utiliza lombrices californianas para acelerar el proceso de descomposición de la materia orgánica creando un producto que se llama el humus el cual es un fertilizante de alta calidad dentro de la hipótesis que nosotros creamos es que el humus de lombriz iba a reducir la toxicidad de un relave minero ya es decir creando un sustrato nuevo o aparece abajito en los maceteros y así es como surge el nombre del proyecto que trabajaron los chicos que es espectro de enmiendas únicas sobre la ecotoxicidad en relave minero el caso del relave de andacoy pedagógicamente nosotros usamos varias estrategias y la primera es que hicimos trabajo interdisciplinario como mi compañero dijo al principio yo soy del área de la tecnología yo soy profesor de tecnología en el colegio él es profesor de ciencias y además trabajamos con la asesora científica que es fabiola que también está presente lo cual le entregó a los chicos una variedad de visiones acerca de cómo podemos abordar el proyecto siendo muy positivo el proceso de todo lo que desarrollamos también como le habíamos dicho utilizamos el aprendizaje basado en proyectos en donde a partir de las problemáticas que fue lo primero que hicimos los chicos pudieron ir desarrollando interpretando sus propias ideas y así ir avanzando en el proyecto pero una de las cosas más importantes que era la educación basada en el lugar que los chicos todo el conocimiento que fueron adquiriendo fue a partir de un contexto real porque ellos conocían andacoyos turísticamente en algunos casos podrían llegar a tener familiares era un lugar donde ellos se desarrollaban comúnmente por lo tanto el conocimiento a partir del contexto real en base a la experiencia fue una de las cosas principales y ahí en las imágenes se muestran varias donde los chicos trabajaron con el sustrato con las lombrices y aquí les voy a mostrar algunas de las cosas tuvimos que ir cambiando porque bueno este proyecto surgió a fines del 2019 en donde tuvimos varios obstáculos de cambiar de trabajo a presencial a distancia entonces le pusimos adaptación modo pandemia porque tuvimos que hacer muchos cambios y estos tres son los principales el mecanismo de trabajo el cambio en el diseño experimental y los cambios en el mecanismo de difusión en cuanto al mecanismo de trabajo nosotros con Ramón tuvimos que crear kit de trabajo kit de vermicompostaje hacer vermicomposteras chiquititas y llevárselas a los chicos a las casas para que ellos pudieran desarrollar la técnica y aprenderla y también el experimento también se lo hicimos llegar a las casas para que ellos pudieran llevar el avance en base a la observación ¿cierto? y todo esto siendo registrado o supervisado por vía Zoom es decir por reuniones por videollamadas por lo tanto el cambio fue fuerte ese tuvimos otro cambio en cuanto al diseño experimental del proyecto el cual nosotros íbamos a usar material analítico y tuvimos que cambiarlo por material reciclado en algunos casos los maceteros lo hicimos de material reciclado cambiamos tipos de mediciones más de observación evaluamos sobrevivencia crecimiento de las plantas en el sustrato que crearon los chicos y tuvimos que confiar mucho en el trabajo autónomo de los estudiantes porque si bien nosotros supervisábamos durante las reuniones no estábamos todo el tiempo con ellos por lo tanto el trabajo autónomo de los chicos dos minutos ya y cambiamos el mecanismo de difusión que uno de los más importantes fue el uso de las redes sociales en donde aquí nosotros podemos ver algunas imágenes del humus de la tía Juan y se llama el Instagram donde los chicos ocuparon casi como una bitácora de laboratorio en donde ellos iban iban compartiendo desde los conceptos hasta todo el proceso de de proyecto que realizaron al final en las fotos que están arriba muestran participaciones en ferias científicas de los chicos este año el año pasado participaron en la del museo historia natural en una internacional y en la exposición en donde nos acreditaron para seguir exponiendo en la exposición a Costa Rica 2021 los resultados que nosotros podemos obtener principalmente son que comprobamos el planteamiento en el marco teórico en el sentido que el desarrollo de temáticas locales favoreció la apropiación fue increíble en el desarrollo del proyecto como los chicos opinaban fuertemente respecto a la guía del proyecto lo otro es que la metodología BP no funcionó perfecto en el sentido de que entregarle la batuta y las decisiones de los proyectos aumentó la motivación y sobre todo motivación motivación que era muy necesario en el contexto pandemia ya que no podíamos motivarlo de manera presencial el uso de tics llevar a los alumnos a un contexto amigable para ellos también fue favorable se peinaban con el tema del instagram y eso lo hizo apoderarse y motivarse aún más y la permanencia del taller fue de un 66% en lo cual es superior a lo que se obtiene en una metodología normal queremos agradecerle por su atención y queremos contarle que esta es la primera fase de un proyecto que esperamos que se pueda proyectar para poder apoyar a la comunidad de Andacoyo y poder generar redes que nos permitan tratar este problema este pasivo ambiental muchas gracias muchas gracias Ramón muchas gracias Jocelyn demasiado interesante el proyecto yo creo que el aprendizaje ha sido un proyecto ha sido clave para el tiempo de pandemia y que lo hayan podido adaptar y seguir implementando hace tener muchas expectativas sobre el resultado que puedan obtener a futuro muchísimas gracias vamos a dejar a Eduardo para el final que era quien le correspondía ahora porque está con problemas de conexión tenemos un video que le envío entonces vamos a dar el paso a a Claudio Pérez quien junto a su colega Anaquena Ortega nos presentan automedicación y fármaco contaminación una vinculación necesaria a nivel social adelante Claudio bueno muy buenos días se logra ver lo que estoy proyectando si perfecto perfecto gracias Pedro bueno muy buenos días y muchas gracias a la organización por darnos la oportunidad de poder presentar este en este panel muy interesante hasta ahora las presentaciones que se han desarrollado bueno nosotros junto con Anaquena que es la contraparte de este proyecto hemos desarrollado una una idea a partir de lo que se está trabajando en una carrera de la Universidad Autónoma de Chile en este caso la carrera de química y farmacia como para poder poner el proyecto en contexto nosotros debemos entender que la industria farmacéutica hoy en día una de las más grandes industrias que existen en el mundo nos provee de alguna forma de elementos que en este caso son medicamentos u otro tipo de componentes para poder tener una mejor salud y para poder nosotros acceder a esos medicamentos podemos hacerlo a través de dos formas tal como aparece ahí a través de una medicación responsable o una automedicación responsable que es cuando nosotros podemos acceder a un medicamento mediante el apoyo de un médico o de algún profesional de la salud y lo que ocurre muchas veces y eso indica las cifras actualmente que es cuando la gente se automedica de forma irresponsable creyendo saber cuál puede ser su propio diagnóstico toma medicamentos sin tener mayor idea respecto de los problemas que esto podría contraer no solamente para la salud muchas veces la gente entiende que el problema de automedicación irresponsable implica que nosotros vamos a poder enfermarnos si es que no nos automedicamos bien pero el problema generalmente también pasa por un problema ambiental que es lo que en este caso estamos mostrando en el círculo rojo cuando nosotros nos automedicamos ya sea responsablemente o irresponsablemente gran parte del medicamento va a los flujos de agua principalmente a través de la orina gran parte del medicamento no surge no hace un efecto sino que se va a través de las expresiones y la otra parte ocurre o se va a través de la basura cuando nosotros notamos que algún medicamento caducó o ese medicamento no sé tiene el blister o la caja destruida y lo eliminamos ya sea a través del desagüe o a través de la basura bueno ambas formas de disposición es inadecuada y es inadecuada porque finalmente llega a los cursos principalmente a los cursos de agua generándose el concepto de fármaco contaminación que hoy en día es un concepto que según la organización mundial de la salud es un problema real y es un problema grave porque desde un tiempo esta parte dice ese aproximadamente 15 20 años se han empezado a evaluar cuánto es lo que existe de los medicamentos en el medio ambiente y se han llevado bastantes sorpresas viendo que esta cantidad la concentración de los medicamentos ha ido acrecentándose tomando eso como contexto entonces nosotros desarrollamos un proyecto en el cual la pregunta que nos dio era cómo contribuir a la generación de conciencia respecto a la fármaco contaminación a nivel local en este caso en la sede de talca pero en particular en aquellos que en aquellas personas que van a jugar un rol significativo que en este caso van a ser los futuros químicos farmacéuticos entonces desarrollamos un proyecto de vinculación con el medio como los que desarrollan gran parte de las universidades a nivel nacional en donde el proyecto de vinculación o sea en este caso con la sociedad tenía como principal objetivo el reducir el nivel de la fármaco contaminación debido a la inadecuada disposición final de los medicamentos que están en posesión de la población pero mediante un programa que fomente los aprendizajes en la población hacia la automedicación responsable en ese sentido consideramos que gran parte de la responsabilidad de la fármaco contaminación se debe a que la gente se automedica de forma irresponsable y por lo tanto está eliminando más de los residuos que debería eliminar en función de ello tomamos el objetivo o desarrollamos el objetivo de la iniciativa pero con los estudiantes de química farmacia en donde el propósito el objetivo era contribuir a un cambio conductual respecto a la fármaco contaminación en los estudiantes en este caso de educación superior a través del fomento de la motivación intrínseca o sea la idea era que los estudiantes estuviesen motivados en desarrollar este tipo de aprendizaje en particular respecto a la automedicación responsable y por consecuencia a la fármaco contaminación de esta forma entonces vinculamos ambos objetivos ¿cómo lo hicimos? para poder lograr esto desarrollamos un proyecto que hasta el día de hoy está en implementación en la ciudad de Curicó en donde nos vinculamos con en este caso la municipalidad con la fundación afluentes que es una fundación que trabaja temas medioambientales y con la universidad entonces ¿dónde entran los estudiantes acá? en la universidad desarrollamos junto con la fundación talleres para los estudiantes de tal forma que ellos comprendieran cuál era la realidad de la fármaco contaminación hoy en día en el mundo y en particular en Chile y cómo hicimos para que los estudiantes entendieran que este problema era un problema que les era relevante a ellos mediante el concepto de automedicación considerando que ellos son de los profesionales de la salud que están en condiciones de expender medicamentos a la ciudadanía les indicamos que el problema de la automedicación en Chile era un problema real y en donde ellos iban a tener una injerencia importante por lo tanto abordamos los dos conceptos de automedicación responsable y de fármaco contaminación en estos talleres a su vez los estudiantes nos ayudaron a desarrollar por lo menos parte del año pasado no durante este durante el año 2020 sino que durante el año 2019 colaboraron en alguna de las capacitaciones y lo que pretendemos hacer es que nos sigan colaborando en las capacitaciones que hacemos con la ciudadanía de esa forma reafirmamos a través de las capacitaciones los conocimientos que ellos tienen y además se generan habilidades blandas respecto de este tema para poder abordarlos con la ciudadanía por lo tanto viendo cómo podíamos implementar esto en términos prácticos dentro de la carrera desarrollamos una secuencia para que se generaran estos aprendizajes y se fortaleciera entonces la primera parte del proyecto se aborda desde los estudiantes que están en segundo año en cuarto en cuarto nivel perdón en en cuarto nivel el cuarto semestre y los estudiantes forman parte como mencioné anteriormente del proyecto vinculación con el medio en ese momento ellos se capacitan y les entregamos las herramientas para que entiendan de la problemática luego ellos al semestre siguiente que en este caso fue durante el primer semestre el año pasado ellos ingresan a la asignatura de introducción a las ciencias farmacéuticas por lo tanto ellos tienen que elegir un tema de investigación en este caso ellos están eh bajo una lógica eh de aprendizaje basado en un proyecto ellos tienen que desarrollar un proyecto de investigación que lo tienen que ejecutar durante eh cuatro semestres dos años entonces en el primer semestre y en el segundo semestre ellos están desarrollando su proyecto de investigación de forma libre ningún profesor ni en este caso yo que era el profesor a cargo de las asignaturas incidíamos en la elección de eh sus temas eh por lo tanto el primer año ellos tenían ya armados sus antecedentes y marco teórico y la metodología y la planificación cuál es el propósito que se busca durante el próximo durante este año ya es que ellos ejecuten sus eh sus proyectos de investigación que logramos evidenciar logramos evidenciar que todos estos estudiantes que pasaron por el las capacitaciones dos minutos gracias y por el trabajo que hicimos en en la ciudadanía logramos evidenciar que los estudiantes tenían bastante interés en desarrollar este tipo de proyectos los nueve proyectos que están en la parte superior de la tabla son temas específicamente vinculados con fármaco contaminación y automedicación responsable y que están siendo desarrollados hoy en día como temas de investigación de sus propias tesis y que esperamos en el futuro sean eh de alguna forma traducidos en eh productos de divulgación científica acá les muestro algunas de las eh de los intereses o de las opiniones que tienen los estudiantes en sus propios eh trabajos y cómo lo vinculan sus trabajos de investigación con el la investigación o el estudio en las ciencias farmacéuticas finalmente lo que buscamos como proyecciones del programa es que esto se traduzca en eh como mencioné anteriormente productos de eh de difusión científica o divulgación científica y que además los estudiantes se logren empoderar definitivamente del tema eh de la relevancia del tema de la fármaco contaminación y de la eh automedicación responsable para que sea ejecutado cuando ellos ya entren al campo laboral y sean profesionales de de su área muchas gracias por eh por la atención y esperamos que este tema eh pueda ser mayormente difundido dada la 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 importancia del del tema y de la relevancia que está tomando a nivel mundial muchas gracias sin duda Claudio muy interesante yo creo que ahí hay mucho que que levantar información lo que están haciendo ustedes es poner en en el tapete de la relevancia de 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 dónde qué es qué pasa con con los fármacos y ponerlo desde una semilla en la universidad yo creo que es súper súper relevante y y quedan bueno ahí salen han salido algunas preguntitas que vamos viendo al final parece que se conectó Eduardo Eduardo te escuchamos si quieres puedes dejar la cámara apagada eduardo eduardo de teco y guay no no parece que no logramos conectar con eduardo de todas maneras tenemos eh su vídeo con la presentación podemos ver si logra mejorar eh la conexión posterior al vídeo entonces Eduardo eh vamos a presentar eh el vídeo que que nos enviaste que como nombre lleva experiencia educativa en torno a la educación para el desarrollo sustentable el caso de los estudiantes de la escuela de Coyiguay y su trabajo educativo en torno a la problemática ambiental de los micro basurales a orillas del río hola mi nombre es Eduardo Jaime soy profesor eh en esta en este trabajo le voy a exponer mi experiencia relacionada con el el la problemática asociada a los micro basurales a orillas del río bueno eh en primer lugar quiero agradecer al organizador del congreso internacional de educación para el desarrollo sustentable por darme la oportunidad de eh de exponer mi trabajo aquí en este evento internacional verdad el tema eh de los micro basurales eh digamos es un tema eh que de alguna forma es una problemática ambiental eh presente en en la mayoría de en la en gran parte de las comunas que en las en las comunas urbanas y rurales que presenta eh Chile eh debido digamos que es un tema bastante reciente antiguamente el tema eh de los micro basurales eh no era un no era no era un tema eh principal en la política comunal de los municipios y en ese sentido eh en la actualidad adquirió un un valor importante eh y eso eh y eso eh y eso eh eh de alguna manera de alguna manera provocó eh el interés por eh el interés por eh y eso eh de alguna manera de alguna manera provocó eh el interés por eh el interés por eh de erradicar los micro basurales porque son un foco de enfermedad son un foco de incendio forestal y es un agente de degradación de los hábitats naturales de muchas especies nativas en ese sentido eh en ese sentido nosotros como escuela eh quisimos enfocar nuestro trabajo eh en una en los micro basurales especialmente los situados en el sector del río eh ya que en esa zona eh existe la presencia de micro basurales debido a que es una zona rural donde la mayoría de la gente viene a botar estos desacidos eh y no se hace cargo de ellos y en este sentido eh eh altera la como lo decía anteriormente altera eh la degradación de los hábitats naturales eh produce eh focos de infección y también eh muy muy eh muy latentes son los incendios forestales que se han producido en esta zona debido a la presencia digamos eh de algún eh agente eh que ha producido eh eh esta 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 este desastre ambiental bueno eh nosotros quisimos como escuela enfocarlo en la separación de los residuos especialmente en las latas, los plásticos y la madera en los vidrios sin embargo eh si bien estos residuos nosotros los separamos eh nuestra experiencia que yo les voy a contar acá en este en este congreso está enfocada en la reutilización de los residuos especialmente las cajas de micro basurales y en nuestras casas y para eso nosotros digamos digamos trabajamos en grupo disimimos eh en como le decía recién enfocar en la reutilización eh y los y los residuos principalmente de cartón que encontramos en nuestras casas los limpiamos cuidadosamente y los pusimos eh bueno el tema de los micro basurales eh 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 es un tema de los micro basurales eh 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 es un tema de los micro basurales eh eh muy presente eh eh muy presente y eh nosotros trabajamos en torno a los tres R que es reducir, reciclar y reutilizar principalmente nosotros eh llevamos a la práctica la reutilización del residuo como una forma de valorar eh los residuos principalmente las cajas de 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 leche donde nosotros plantamos diferentes plantas como ají, tomate y bueno eh 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 la separación de los residuos, también pudieron hacer compostaje para poder tener el suelo y así, digamos, plantar estas plantas que ustedes ven y luego de eso ver el proceso de crecimiento de los vegetales, cómo de alguna forma tuvieron que regarlo y ya para poder observar algo así como lo que ustedes pueden observar en la presentación. Los microbasurales son un tema que requiere trabajo para poder erradicarlo y mitigar sus efectos sobre la naturaleza, evitando la degradación de los hábitats y la contaminación del hábitat. Se requiere también un esfuerzo educativo por implementar actividades que se vinculen al reciclaje, especialmente en estos temas que son una problemática para las zonas donde se crean estos microbasurales y se requiere potenciar el reciclaje como una política también permanente. Muchas gracias por su atención y muchas gracias. Muchas gracias Eduardo, que por problemas de conexión no lo podemos tener en este minuto con nosotros. Hemos tenido una muy buena sesión de presentaciones y tenemos algunas preguntas desde la transmisión que me gustaría compartirles para iniciar el diálogo. Para Claudia, en primer lugar, preguntan si estimaron la cantidad de hormigón que se podría reutilizar con los proyectos desarrollados por los estudiantes. ¿Hay alguna estimación? Sí, 6 toneladas al año. ¿Perdón? 6 toneladas al año. 6 toneladas. Perfecto. Voy a hacer las preguntas y después podemos generar diálogo entre todos. Entonces para Daniel me preguntan aquí, ¿qué interesante es lo de erradicar la reutilización de neumáticos? Sigue habiendo muchos partidos infantiles y plazas. ¿Tienes alguna fuente sobre la contaminación que producen para compartirlo? ¿Algún referente? Daniel, ¿de dónde? Sí, tengo, bueno, el material de la ONU queda disponible para cada año según lo levantan. En el fondo, por ejemplo, ya debiesen estar trabajando en el sitio con el material de celebración del, de conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente este año. Tengo los materiales que publicaron ese año, siempre los rescato para poder abordarlo con el currículum nacional. Entonces, ahí después intercambiamos correo. Igual lo tengo, tengo una plantilla, una planilla docs que voy a compartir un bit.ly por el chat para que puedan sacar las adaptaciones curriculares a chileno y voy a ir metiendo los PDF de esa temática. En el fondo, la ONU se encargó de ordenar la información, ponerla visualmente atractiva para informarnos acerca de la contaminación del aire desde distintos factores. Lo que creo puede ser interesante, Daniel, como somos aquí pocos los que podemos acceder a esa información, como este video va a quedar grabado, hay un chat al lado, en el link del YouTube. Entonces, ahí si pudiera generar, así damos respuesta a la pregunta que nos hicieron. Para Claudio Pérez, tema prioritario pero con poca difusión, aunque abarca un sector clave de aportación a la mejora que todos deseamos. ¿Cómo poder generar conciencia? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué han hecho, Claudio, como para que este tema, sea más conocido el impacto que está generando? ¿Cómo poder abordarlo para que más personas tengan acceso? No lo pude mencionar ahí, pero dentro del esquema y del proyecto, lo que estamos haciendo es trabajar, o pretendemos hacer durante este año, si es que la pandemia nos da un respiro, es trabajar directamente con los SESFAM. Los SESFAM son uno de los lugares en donde más se provee de medicamentos hacia la ciudadanía. Por lo tanto, queremos trabajar en conjunto con los profesionales de la salud municipal, para poder lograr en ellos también generar algún nivel de conciencia respecto de la fármacocontaminación, de tal forma que se produzcan dos efectos. Uno, que el profesional de la salud, en los SESFAM, logre entregar los medicamentos justo y preciso, por lo tanto, hay que hacer una mejor fármaco vigilancia con la ciudadanía para saber si es que efectivamente están haciendo uso de esos medicamentos y cómo están haciendo uso de esos medicamentos. Y, en segundo lugar, tratar también, a través de los SESFAM, hacer una recuperación de los medicamentos que efectivamente la población tiene y que no está siendo utilizado adecuadamente y que, por lo tanto, llegan a los desechos o al desagüe porque efectivamente la población no sabe cómo eliminarlos. Por lo tanto, hoy en día, la normativa no permite que la ciudadanía vaya, por ejemplo, a los SESFAM, hospitales, etcétera, a entregarse un medicamento, como sí ocurre, por ejemplo, en Europa. En Europa existen políticas para poder recuperar esos medicamentos y que la población lleve esos residuos y que no lleguen, en este caso, a los rellenos sanitarios o al desagüe. Pero creemos que la problemática principal se resuelve a través de una adecuada automedicación. O sea, la población tiene que saber automedicarse y no medicarse porque sí, o sin tener los conocimientos necesarios para poder hacerlo correctamente. Así que creemos que actuar de forma, con distintos actores, vamos a poder contribuir mejor a lo que dice la persona que nos preguntó, a la difusión y a la generación de aprendizaje a nivel social. Y ahí me surge, Claudio, escuchándote el tema de la ley REP, ¿cómo impactará en la industria farmacéutica? ¿Has podido investigar algo? Porque, claro, hoy en día estamos hablando del CESFAM, que me parece algo súper bien a nivel social, comunitario, pero a nivel de industria, ¿quiénes son los que generan los remedios? De alguna manera la ley REP los va a incitar a que tengan que hacerse cargo de parte, un porcentaje de lo que sale al mercado. Entonces, ahí, ¿qué irá a pasar? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué has visto tú al respecto? Perdona, Pedro, no te escuché la primera parte de la pregunta. Como el impacto de la ley REP, la de reciclaje, entonces, ¿qué puede pasar con la industria farmacéutica? ¿Cuál es el escenario que puedes imaginarte o que se va a develar ahora? Sobre todo para la grande industria, creo, porque, reitero, lo del CESFAM me parece una súper buena alternativa a nivel comunitario y concientización, pero a nivel de industria, que creo que es donde está más, o donde se debería apelar a que hagan acciones más grandes, más contundentes. ¿Qué crees tú? ¿Cómo lo ves? ¿Qué va a pasar con la industria? Es complejo. Es complejo a través de la ley REP, porque la ley REP tiene seis elementos prioritarios, entre los cuales no se encuentran los medicamentos. Por lo tanto, acá se tendría que generar alguna nueva normativa o modificar la ley REP para que incorpore, en este caso, a los medicamentos. Es súper complejo lo que planteas porque la industria farmacéutica es una industria demasiado potente, el lobby que ejerce es demasiado fuerte y, por lo tanto, ir como en contra de ello es un poco suicida a veces. Pero creo que una forma de incidir en este caso es a través de normativas que efectivamente, efectivamente, la ciudadanía pueda hacerse cargo de su propio trabajo. Me explico. Por ejemplo, está la ley de fármacos 2, en donde todavía está en discusión respecto a si se va a poder o no comprar medicamentos en cualquier lugar, por ejemplo, supermercados o en otros lugares. Hacer ese acceso universal contribuye a que la gente tenga, sin ningún problema, sin tener que, siquiera, consultarle a un médico e ir y tomar algún medicamento. Entonces, a ese nivel nosotros tenemos que empezar a actuar, al nivel en el cual, de alguna forma, le digamos con normativas a la población, sabe que usted no puede acceder a este producto, no porque no queramos que tenga una mejor salud, sino que por las consecuencias tanto para su salud como para la salud de los demás y para el medio ambiente, si es que usted no lo hace bien. En ese sentido, la gente hoy en día, y qué es lo que nos ha pasado con algunos talleres, con la conjunta de vecinos, principalmente, la gente no se ha dado cuenta y ahí nos dice, o sea, recién con estos talleres entendemos la problemática de, por ejemplo, darle un medicamento a una persona. Por ejemplo, cuando alguien viene, una señora, una abuelita, y uno le dice, ¿sabe abuelita? Tome, este medicamento sirvió para ese dolor. Pero quizás la persona tiene un dolor como consecuencia, no como causa, y por lo tanto, le estamos dando algo que le va a perjudicar mucho más en su salud. Primer problema. Segundo problema, cuando nosotros compramos, por ejemplo, un medicamento para el dolor de cabeza y no tenemos dolores de cabeza permanente, ese medicamento después tiene una fecha de caducidad y cuando caduca lo eliminamos y es porque efectivamente los medicamentos vienen en unas cantidades, no se entregan, por ejemplo, como en Estados Unidos, si no me equivoco, medicamento en función de la dosis que es necesaria que tú consumas. En Chile, las dosis son estandarizadas en este caso por la industria farmacéutica, no por la disposición médica respecto de tu dolencia. Por lo tanto, quedan muchos residuos de medicamentos y esos, mientras no hayan política en este caso para la mejor disposición final de los medicamentos, terminan en el medio ambiente y los problemas que estamos teniendo son graves. En ese sentido, tomo tus palabras respecto de la generación de información. En Chile deben existir dos, de los que yo he revisado, dos artículos en donde se ha evidenciado medicamentos en cursos de agua, por ejemplo. Uno en Santiago que fue hace dos años y uno en Concepción. Nosotros lo que pretendemos es, lo que tú dijiste, sacar más información. O sea, a través de estos trabajos de investigación lo que pretendemos es relevar esa información para decir, saben que el problema es real y es grave y no es algo que está pasando en Europa o en Estados Unidos, también está pasando en Chile. Y otra cosa que se podría hacer también es cambiar las normativas de calidad de agua. O sea, hoy en día las plantas de tratamiento de agua no tienen la obligatoriedad de tratar este tipo de residuos. Por lo tanto, ellos cumplen con las normas que le dispone la ley y que al finalizar el tratamiento de agua, esos cursos de agua, esas aguas usadas vuelven a los cursos naturales, ríos, lagos, etcétera, pero vuelven con toda la carga de medicamentos y es porque las plantas no están dispuestas para eso. Por lo tanto, se podría también implementar planes de investigación para poder ver cómo capturar esos medicamentos y que no estén llegando a los cursos de agua afectando la biodiversidad. Claro, ahí se abre el tema y se pone cada vez más interesante. Hay preguntas también para Ramón, Jocelyn, Fabiola, ahí no sé a quién le corresponderá. Ustedes vean, ¿cómo integraron el taller a los objetivos curriculares de la asignatura? Si nos pueden compartir ahí. Bueno, la verdad es que nosotros no curricularizamos el taller, nosotros lo desarrollamos como una actividad extra programática. Era un taller voluntario, no era un taller curricularizado. A pesar de eso, se puede asociar a distintos contenidos del área de ciencia, pero la verdad es que no fue una de las preocupaciones del proyecto. Ajá, perfecto. Y ahí, Fabiola, un poco para entender mejor la asesoría que le dieron a ustedes a Jocelyn Ramón, un poco más la parte más técnica, ¿en qué consistió? Si nos puedes profundizar ahí. Sí, obvio. Lo primero que me gustaría destacar es que los chicos comentaron en la presentación la importancia de las redes sociales en este proyecto y yo justamente llegué como parte interesada de este proyecto porque yo vi en Instagram una publicación sobre Relaves y yo trabajo en el tema contaminación minera, entonces les hablé por interno y ellos me comentaron que era un proyecto escolar, qué sé yo, y finalmente así se generó la interacción. No fue que ellos estuvieran buscando ser asesora y ellos estuvieran buscando más asesores para su proyecto, pero finalmente fue a través del chat de Instagram que nos pusimos la información que nos encontramos para hacer este trabajo y el trabajo ya estaba corriendo. Ellos ya tienen otro asesor también de otra universidad y finalmente esto parte con hacer preguntas sobre la metodología, qué planta funciona, qué te parece este sustrato, Andacoyo también tiene una historia súper grande de contaminación, entonces en ese sentido vamos interactuando de manera tal como menciona, cierto, este aprendizaje basado en proyectos, a medida que iban apareciendo desafíos en el camino, desafíos metodológicos, cómo le podemos explicar mejor a los chiquillos qué es comparar un grupo de otro grupo, qué es comparar una especie de otra especie, cómo se desarrolla un tratamiento, qué significa un control, cómo le explicamos a los chiquillos eso, fuimos trabajando nosotros de manera interna, teníamos reuniones internas, nos comunicábamos por chat, definíamos alguna estrategia y finalmente en ciertos momentos se tenían reuniones con los chicos y se recibían las preguntas, así que de esa manera si bien yo no llegué desde el origen del proyecto, pudimos ir resolviendo desafíos que permitieran no solamente darle un poquito más de relevancia científica o validez científica porque hay que tener mucho cuidado cuando uno hace proyectos relacionados a contaminación porque tiene mucha interpretación, esa es como una de las debilidades finalmente, hay mucha interpretación con respecto a qué significa contaminar o qué significa que algo sea tóxico, cierto, hay variables entonces tuvimos que tener mucho cuidado en que el proyecto fuera válido científicamente pero también siempre está esta parte secundaria de primero hacer entender estos conceptos a los chicos manteniendo la motivación y yo creo que por eso fue tan importante en este proyecto todo lo que tenía que ver con la apropiación local y con hacerlos a ellos protagonistas del proyecto nosotros damos sugerencias esto va bien esto podría ser un poco mejor ¿qué te parece a ti? pero ellos toman las decisiones ellos son los que hicieron ellos crecieron la plantita ellos midieron la plantita ellos presentaron el gráfico y creo que en ese sentido si bien es un proyecto que está fuera del currículum por supuesto que a partir de mi participación y la interacción se permite que los chicos obtengan habilidades y proambientales pero también curriculares que quizá ni siquiera pensaban que iban a desarrollar más a través de este proceso buenísimo yo creo que aquí hay muchas preguntas que pueden salir entre ustedes invito ahí a Daniel que tiene ganas de hacer una pregunta que la comparta para que estemos ahí todos interactuando Claudio también me la había contestado pero quizás para abrirlo para quien esté escuchando que el modelo que presentó la estructura y la secuencia según la carrera se acomoda muy bien a la tendencia pedagógica de aprendizaje y servicio y le preguntaba por interno si habían pensado en enfocarlo desde esa metodología porque ya al abordar distintos años de formación es una versión institucionalizada de aprendizaje y servicio que es una metodología que se puede aplicar desde enseñanza media hacia arriba Argentina es referente en eso no sé Claudio si puedes comentar eso que dice Claudio lo que le decía a Daniel es que sí lo que él propone es súper atingente lo único malo es que cuando empezamos a implementar el proyecto que fue segundo semestre de 2019 bueno en octubre ya todos saben lo que empezó a ocurrir eso junto con problemas internos llevó a que la carrera tuviese algunos paros la facultad lo mismo y no hemos podido implementar adecuadamente el proyecto como quisiéramos y bueno y el año pasado todo lo que conlleva la pandemia también nos frenó un poco entonces no hemos podido hacer las vinculaciones con algunas asignaturas que sí tienen dentro de su plan y de su metodología la aprendizaje y servicio más servicio entonces queremos hacerlo porque claramente esto creemos que no es un tema para ser enfocado en una sola asignatura sino que es un tema transversal o sea debiese ser visto en cada una de las asignaturas de tal forma que cada una con sus metodologías y con sus conceptos logre involucrar o sea en ese sentido nosotros vemos el medio ambiente como un ámbito transversal que trasciende a cualquiera de las asignaturas cada uno sabrá cómo incorporarlo y por eso no lo hemos podido hacer pero claramente es algo que creemos que podría tener un impacto mucho mayor considerando que esa metodología llega directamente a un público objetivo fuera de la universidad tal como se ha hecho hoy en día en estas asignaturas en las cuales nos quisiéramos vincular un poquito más creo que hay una pregunta Claudio que también es para ti en el chat de la transmisión donde hablan si pudieron identificar algún compromiso de los estudiantes después de pasar por los talleres sí el compromiso que nosotros evidenciamos es a través de la lección que ellos han realizado de sus proyectos de investigación o sea los talleres ellos fueron libres en este caso de acceder a los talleres estábamos si bien es cierto involucrados con un curso pero posterior a eso ellos tenían que ingresar a este curso de introducción a la investigación y en ese curso ellos tienen que definir sus propios temas de investigación no hay profesor ni nadie que los obligue a elegir un tema y ellos por interés propio eligieron hay 19 grupos y de esos 19 grupos casi el 50% accedió a desarrollar temas de investigación vinculados con fármacocontaminación entonces y durante todo el año pasado durante el año 2020 ellos tienen que armar su investigación y diseñar su investigación para ser ejecutada durante el año 2021 por lo tanto tuvieron todo un año para poder cambiar si quisieran si es que hubiesen habido dificultad u otros intereses y eso en dos asignaturas no se produjo o sea los estudiantes que accedieron a desarrollar este tipo de investigación mantuvieron su interés mantuvieron su sus ganas de trabajar en ello por lo tanto para nosotros eso es un indicio de que el interés por este tema por parte de los estudiantes es real considerando que tienen que pasar esta asignatura y nadie le está obligando a tomar esos temas buenísimo buenísimo Claudia si es que es lo que dice Claudio yo a mí me pasó un poco lo mismo con el proyecto porque dentro del análisis salió un paper de efectivamente como de la solera y algo que yo creo que nos pasa con estas aprendizaje de servicio o lo que hicimos también nosotros es que esto permea después después del semestre incluso porque quedan muchos alumnos motivados sin que uno les pida y se van metiendo pero por querer entonces también es como una forma y por eso que al final son proyectos de largo aliento porque se van hablando entre ellos y la profe hace esto o este no sé entonces es como de verdad para nosotros que yo hago docencia es de verdad como muy alegre de que digamos ese tipo de alumnos que les guste que sean curiosos que les guste investigar y que sigan más allá entonces yo creo que lo que dice ahí también Claudio el tema de su taller de investigación porque yo sé que farmacéutica es mucho más de investigación pura más que construcción pero acá nos pasa que después los alumnos piden seguir investigando como con por querer hacerlo en realidad y se han ganado incluso después proyectos que ahí pensaban los chicos con Josel y la Fabiola acá también la UC tiene varios esos proyectos de Jump UC o todos esos que también pueden entregarlo ya también hacia afuera como ya un producto más de mercado así que también es como interesante verlo de ahí y siempre son los estudiantes que hacen esa postulación eso ahí me gustaría entonces hacer una invitación a esos curiosos que yo creo que son los motivados las motivadas que hacen que pasan cosas al final que bueno el congreso está va a quedar habilitado todo el material va a quedar habilitado desde la página web uno va a poder ingresar entonces para que fomenten a las y los estudiantes a las personas con que ustedes interactúen que tienen ganas están las temáticas los paneles están por temáticas tienen y los conductores entonces que invitemos también a seguir reflexionando esto así nos pasó el primer año que hicimos el congreso el primer año eran 33 posiciones entre investigaciones y experiencias este año 82 recibimos más de 120 postulaciones entonces yo creo que ahí esto mismo lo mismo que señalan ustedes lo mismo que ha pasado con el congreso lo mismo que hace que hoy estemos compartiendo en forma virtual y la información es más rápida de compartir entonces me sumo a eso de que invitemos a que fomentemos esa curiosidad esa motivación de las personas en las temáticas que tienen me gustaría repasar un poquito lo de Claudia ¿sabes qué? Claudia me acordé de acá en Araucanía tenemos una empresa que se llama Atol que yo creo que es bien innovadora dentro de la región no sé si hay escuchado hablar de ella sí mis papás viven en Temuco entonces conozco harto la zona ya y aquí están trabajando es una empresa que se dedica a la certificación de los residuos de la construcción como algo bien porque se ocupa mucho que donde terminan los residuos de una construcción es algo que camino lago río y ellos se han dedicado a certificar un poco que eso por lo menos va a ir al vertedero que parte de los residuos algunos se pueden reutilizar muy poco pero la gran mayoría no hay una trazabilidad entonces bien interesante esa empresa que está generando una innovación a nivel de la construcción quería hacer preguntas tengo curiosidad sobre el trabajo que están haciendo con con el humus y los relaves si han llegado a porcentajes de utilización del relave yo ahí me perdí quizá un poco o esa es la parte que viene del proceso del proyecto la verdad la verdad es que no quisimos ahondar en el experimento propiamente tal más que nada en la experiencia pedagógica pero tenemos algunos resultados positivos de hecho por eso pudimos presentar en algunas ferias prestamos nuestros resultados con una concentración del 9% de humo los chicos concluyeron que había sobrevivencia de especies sensibles entonces la proyección a futuro es hacer pruebas pero con especies nativas la idea es intervenir esos 8 relaves que están en la zona céntrica de Andacoyo con los chicos aunque eso es lo que queremos desarrollar a futuro y tuvimos resultados bastante buenos considerando el diseño y esos resultados fueron posibles debido justamente a lo que decíamos en la presentación que era este trabajo interdisciplinaria y la asesoría científica la ciencia y la tecnología junta no sé si Fabiola o Jocelyn quieren agregar algo solo mencionar claro que en este caso y fue el comentario que se hizo repetidamente en los congresos y donde presentaron los chicos los resultados era que finalmente es un proyecto que tiene muchas posibilidades de seguir escalando ¿cierto? normalmente cuando uno trata de hacer alguna clase de ensayo de toxicidad con algún elemento que se considera potencialmente tóxico parte con la semilla o parte con la maceta chiquitita que es lo que hicieron los chicos y obviamente el escalado pasa por elegir especies más apropiadas tratar de hacerlo en un recipiente más grande y eventualmente poder llegar a terreno y finalmente esos son como los pasos que uno normalmente sigue en la investigación científica y de alguna manera también queremos darle como la posibilidad a los chiquillos de que vivan ese proceso científico como desde lo escolar como darles y el poder de que de verdad están haciendo ciencia tal como la hacemos nosotros yo creo que eso también le añade como una mayor relevancia y los hace sentirse parte de que están efectivamente resolviendo un problema porque yo les digo siempre a los chicos en la ciencia real de paper de artículos científicos la enmienda orgánica como el compost el humus se utiliza efectivamente para disminuir la contaminación de relaves o de sitios contaminados entonces finalmente lo que están haciendo va en la vía correcta y en este sentido hay que buscar colaboraciones o nuevas ideas para seguir escalando este concepto buenísimo Fabiola tú tenías una pregunta y que querías compartir a Daniel sí justamente lo que pasa es que siempre me llama mucho la atención cuando se generan colaboraciones entre fundaciones municipalidades empresas aparecen como distintas entidades y especialmente también cuando vienen como con un proyecto detrás o con un fondo específico pasa mucho que cuando la intervención se acaba puede pasar un semestre o dos semestres y finalmente se va diluyendo el aporte entonces en ese sentido quería conocer cuál es tu reflexión con respecto a cómo ocurre ese proceso si tú crees que a partir de tu experiencia o experiencias anteriores cuáles crees que son las actividades intervenciones como críticas mínimas para promover de alguna manera de que la actitud proambiental se mantenga pero también generar habilidades de que quizá ellos también puedan generar sus propios pequeños proyectos o pequeñas actividades más adelante Bueno, ahí contarte que en el piloto el 2015 2016 tuvimos tres escuelas en Quinta Normal ahí estábamos bajo la tutela por así decirlo de Unilever y cuando terminó el piloto Unilever dijo ya, este programa es de la fundación y la idea es llegar a más escuelas o que ustedes sigan haciendo la proyección que ustedes quieran de hecho cuando planteé esto el año pasado recibí ciertas como críticas por esa vinculación que en el fondo es parte de la toma de conciencia de la ética al momento de trabajar la sustentabilidad vinculada a empresas que históricamente han contaminado y en cierta medida cuando uno ve los programas educativos que intervienen en escuelas y nos ha pasado en la consultora y en la fundación es ir detectando de qué manera se puede en el fondo generar esa sostenibilidad de trabajo para que cuando se vaya el que ejecuta no se vaya con el programa que en otra implementaciones suele ocurrir hasta se llevan los contenedores de reciclaje en algunos programas si es que no funcionan en cierto establecimiento entonces en ese sentido lo que nos pasa a nosotros es que haciendo el ejercicio de la teoría de cambio hemos identificado desde la población objetivo el objetivo de la intervención cuáles son las necesidades y haciendo el ejercicio de la teoría de cambio es llegar a cuál es el resultado final que queremos con el programa cuáles son los intermedios hay una serie de actividades que se ejecutan insumos y entre medio hay que tener muy en cuenta y detectar cuáles son los riesgos de que un componente influya en el otro riesgos que obviamente son negativos para la implementación de los programas y haciendo este ejercicio de la teoría de cambio uno tiene la vista de esos riesgos y están los supuestos supuestos que son favorables y los supuestos que son negativos en ese caso teniendo en cuenta también los supuestos uno aborda esos componentes críticos si hay un mal un liderazgo no mal liderazgo un liderazgo que no está bien enfocado de hecho en el piloto tuvimos tres escuelas con directores sumariados y de las cuatro que eran una se bajó y se certificaron de excelencia tres y de esas en fondo eran tenían directores sumariados entonces teníamos que enfocar el liderazgo el liderazgo distribuido con esos equipos que quedaban después y eso es un supuesto que está identificado la otra es la responsabilidad progresiva que esta transferencia de decir ya yo llego a la escuela y antes me decían ya llegó el señor Unilever después me empezaron a decir llegó el señor cero residuos entonces en cierta medida cuando ese señor cero residuos empieza a transferir la responsabilidad la que toma las decisiones no la directora sino la coordinadora del programa en la escuela que ahí hay como un supuesto que nos sirve mucho de empoderar a quien va a ejecutar estos proyectos empieza a empoderar a toda su a modo de neurona espejo a todo su equipo que trabaja también en los distintos niveles yo mostraba ahí por ejemplo en el jardín Junji estaba la coordinadora Stephanie que trabajaba muy de la mano una educadora que lleva cinco años en ese jardín histórico y estaba una técnico y se diferencia muy bien con el traje verde de educadora párvulo y el traje azul de técnico de educación de párvulo y ella llevaba más de 20 años en el mismo jardín entonces la que elaboró la red local territorial fue la técnico entonces uno empieza a identificar estos roles los empieza a empoderar y no es que en fondo uno genere manipulación sino que genera la transferencia de la responsabilidad progresiva que le llamamos así en distintos programas nosotros entramos con un programa de tecnología hicimos el mismo ejercicio de teoría de cambio y hasta hoy en día nos escriben desde Puente Alto diciendo nos enviaron este regalo nos ganamos este concurso hicimos esta aplicación y desde los pilotos por ejemplo la escuela se propone cada año seguir siendo cero residuos en 2018 erradicaron todos los envases de yogur en una de las escuelas y se lo plantearon a gente de Nestlé que fue a visitar a la escuela por acuerdo de producción limpia esta empresa fue a hacer un ejercicio con estudiantes y profesores de la escuela y el estudiante le decía no es que en este colegio ya no va a haber más envases de yogur y lo que hicieron para los niños que no pueden comprar envases reutilizables el colegio les regaló los potes para que se pudiesen comprar botellas que después llegan a los recicladeros del establecimiento municipal entonces esos son los factores que se dan y por eso es clave quizás hacer el ejercicio de la teoría de cambio para ver dónde están estos supuestos y dónde se dan también estos riesgos que hay que tener en cuenta para el momento de irse ya toda la responsabilidad el liderazgo y el compromiso como les decía en esta espiral ascendente de aprender comprometerse y actuar se ejecute cada vez que ellos piensen algo lo aprendan se comprometan y lo ejecutan excelente excelente no sé si hay alguien más que quiera contar que los dos jardines fueron certificados de excelencia que recibieron eso no le alcanza a contar al final de la historia buenísimo eso yo creo que hemos tenido una hora y algo de panel estamos ya pronto a cerrar experiencia e investigación es muy interesante creo que lo que me queda a mí del panel es que hay mucho por hacer yo creo que los esfuerzos que están haciendo son grandes se están poniendo las temáticas hablábamos aquí la interna está hablando preguntas a Claudio sobre dónde poder reciclar remedio y claro el tema es que no hay dice aquí bueno no sé si quieres compartir algo de eso Claudio pero yo creo que que claro que son temas que están saliendo que están poniendo en la palestra y hay una preocupación no hay muchas medidas actuales por lo puntual de los farmacéuticos entonces como esto puede ir generando conciencia podemos generando conocimiento a través de la investigación podemos difundirlo y podemos ir haciendo que crezcan estos programas creo que el congreso tiene esa misión de visibilizar y en ese sentido creo que que también el tema de 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 Jocelyn de Ramón con Fabiola es en sí mismo un un prototipo que claro tiene una escalabilidad gigante que lo decía Fabiola hay papers que están hablando de esto pero distinto bajarlo y que lo puedan aprender los niños niñas y llevándolo a la práctica desde ahí cómo inspiran a otras escuelas que puedan también tomar acciones en el norte el año pasado en el congreso tuvimos gente de Chañaral no recuerdo bien exacto las escuelas pero creo que esto puede ir generando precedentes podemos ir generando un caminar de la mano de la colaboración entre las partes entonces yo me quedo con eso alguien más que quiera palabras de cierre última oportunidad de abrir los micrófonos a mí solo me gustaría volver a decir yo creo que todo el equipo que está acá todos los panelistas estamos como súper conscientes de que sobre todo los niños de primera infancia ellos aportan mucho porque desde ahí San Joaquín acá nosotros lo vemos ellos le hacen temas de cuarto temas de reciclaje y mi hija que estuvo cuatro años acá en la casa full por eso que reciclamos todo yo creo en la casa y después está el tema de los estudiantes que es lo que hemos dicho si logramos motivar a algunos granitos de arena se arma este grupo después futuros alumnos que estén presentando acá y hay que seguir motivándolos pero yo creo que el equipo que ha estado acá pero además en el congreso tenemos esta beta que miramos como con más sustentabilidad la vida y de repente también somos raros como que la gente de afuera de repente nos mira como extrañamente porque de hecho ahí Fabiola me preguntaba de hecho las solerías que hicimos tienen PET adentro porque es como ¿dónde las botamos? no sé qué metámoslas adentro o sea como realmente entonces pero cuesta entonces yo creo que tenemos que seguir luchando y principalmente es como eso para mí el tema lo más importante de ser académica es que yo sé que puedo dejar un granito de arena a algún alumno que después mañana quiera hacer construcciones mejores o tener obviamente lo que uno espera mundos mejores así que eso el año pasado salió el concepto de oveja verde estaba por ahí en la gráfica el año pasado que salió oveja verde y nada yo creo que eso ejemplifica mucho yo creo de las y los que estamos aquí presentes también no sé si pudieron ver la facilitación gráfica de este año que hicimos un esfuerzo antes del congreso de tener de cada una de las ponencias pueden revisarla en la página web de ahí podemos enviarla estamos viendo de hacer una memoria con esto entonces poder enviársela a cada una por lo menos de las personas que están participando una memoria con toda la facilitación gráfica que hace ahí Cris creo que es súper relevante también para difundir ustedes sus proyectos sus investigaciones desde otro de otra manera eso yo me voy muy contento del panel agradecido de cada una de cada uno de los presentes lo esperamos el próximo año y seguimos en contacto ahí más más rato nos encontraremos invitados al cierre por favor sí nos vemos más tarde muchas gracias Pedro muchas gracias a todos y a todas gracias Pedro gracias a la oportunidad gracias 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 gracias